Ari Estarot 2023, ¿con quién estará usted este nuevo año? ¿Con una persona nueva, una persona del pasado, alguien que usted ya conoce, un casi algo, un ex? No lo sé, vamos a verlo justo ahora. Al final de este video responderé tus preguntas personales con sí y con no. Así que quédate hasta el final para que salgas de tu duda, ¿listo? No olvides darle like y suscribirte, de esta forma parte, si vas por preguntas gratis, que hago casi siempre en mis en vivos. Yo tengo muy en cuenta a los que comentan porque aquí me notifica, ¿listo? Bueno, vámonos con iniciales, pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial o esta personita con la cual usted va a estar compartiendo en el 2023. También representaría en algunas ocasiones tus propias iniciales y si esto es así, dice que sigas tu intuición por encima de cualquier otra cosa. Signo zodiacal y número acuario y cáncer, acuario y cáncer, el número 11, 1 y 1, 2, febrero. Consejo, 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 o 11 semanas después de que veas este video. Consejo de los ángeles, ahí está, ¿qué te dicen ellos en esta oportunidad? Despliega tus alas, Aries, el arcángel Ariel, uf, y coincide con tu signo, ¿no? Arcángel Ariel, Aries. No te aferres a este momento, no te aferres a nada, Aries. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo. El 2023 será un año para ti de mucho aprendizaje y exploración, para lo cual no pudiera yo observar una relación formal como tal los primeros seis meses porque durante ese tiempo estarás con otros propósitos y otros proyectos de vida. Que sí puede llegar, sí, mas no es algo duradero. Pueden ser relaciones pasajeras, momentos agradables, ricos, deliciosos, pero no trascenderán con el tiempo a algo grande, ¿listo? Por lo menos no los seis primeros meses para la mayoría de ustedes, ¿no? Sobre todo si estás en tu energía tratando con alguien del elemento aire. Bueno, específicamente para ustedes es ese mensaje. Energía principal para ver con quién estarás y luego energía circundante, explicativa, mes a mes. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí está. Vámonos con la energía circundante para todos ustedes. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Veamos. El mago. ¡Oh! El mago es una excelente carta principal, porque el mago habla de por fin materializar lo que quisiste. Así que si a ti te gusta alguien en este momento, o esperas tener algo con alguien específico en este momento, lo vas a conseguir, lo vas a lograr. Sin embargo, el mago, oído, el mago representa algo que no es para siempre, ¿no? Entonces, ojo aquí. ¿Listo? Hay que tener claro eso desde el principio. El mago también te invita a actuar más que hablar. Hay gente que solamente es un bla, 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 y a la hora de hacer no hacen nada. Los actos hablan más que las palabras y tienen muchísimo más valor. Así que el 2023 será un año para actuar. No dejar pasar las oportunidades bonitas ni las personas bonitas que estarán llegando a tu vida. Porque sí que vas a estar rodeado de gente linda. Y no hablo de lindo físicamente solo, ¿no? Sino que también hablo de lindo espiritualmente, ¿vale? Aparece la carta de la reina de copas. Es una persona que te piensa mucho y que tiene un ofrecimiento para darte. Una persona con amor sincero y verdadero. Es alguien que tú ya conoces. Con quien estarías compartiendo una conexión linda, fluida y cool para este semestre del año. Veo que quizás hace parte de tu círculo social o lo trabajarás con esta persona en tu círculo social. Pues te veo feliz a su lado. Es una persona alegre. Una persona dispuesta a dar, a servir. Una persona de corazón noble con la cual tú tratarás, ¿no? Sin embargo, también observo comunicaciones nuevas y personas nuevas en tu entorno. Estas situaciones serán completamente pasajeras, ¿sí? Te sorprenderá mucho que tu actitud amorosa será diferente a como venía siendo en el 2023. Y más o menos a mitad de año podrías estarte enterando de algo del pasado. Vienen muchas emociones fuertes para el 2023, Aries. En especial, quiero que tengas la claridad de que los actos son los que valen más que las palabras. Si yo siento algo, debo demostrarlo con actos y no con palabras, no con promesas. También me anuncia aquí que estarás compartiendo con una persona que es de tu neto interés durante el primer trimestre y que la vas a pasar increíble, pero que el tarot te advierte que probablemente no sea algo formal porque desde un inicio te está diciendo que no debes aferrarte a nada ni a nadie, ¿listo? Que debes seguir tu instinto, tus sueños. Y en el segundo trimestre veo comunicaciones, personajes nuevos y comienzos nuevos, pero dice que al final aparece una situación del pasado que aún marca, que aún pesa, ¿no? Entonces, a pesar de todo, el pasado siempre reina en esta energía. Entonces yo te invito, antes de que termine el año, deja el pasado acá, déjalo acá en el 2022 y vete hacia el 2023 limpio, sereno, tranquilo, libre, ¿listo? Mira que el tiempo es como si tuviéramos una cápsula, estamos ahorita en el 2022, vete al otro lado, pero con una energía limpia, deja todo lo sucio aquí. Si quieres participar por el ritual del Belón Indú, donde yo hago un desatanudo, si te quito todas estas dificultades, solo debes estar pendiente aquí a mis redes sociales porque estaría anunciando cómo participar y es gratis para que tú te despojes de esto. Porque yo sé que a veces muchos queremos hacerlo, pero no podemos. No sé por qué no nos da la energía. Consejo final para todos ustedes. La carta del rey de Báculos. El poder lo tienes en tu mano. Eres Aries, esta es la carta que te representa como el rey de Báculos. Tienes el poder y la potestad de decidir dónde quieres estar. Y veo que en esta etapa de tu vida estarás recorriendo el mundo para muchos de ustedes o estarás teniendo experiencias diferentes para otros. El mundo representado allí y tú estando señalándolo, estarás decidiendo realmente qué es lo que deseas y lo que quieres. Todo está dentro de ti. Todo, absolutamente todo va a depender de ti. Así que ya sabes. Actitud positiva, mente positiva. No te aferres a nada. Somos pasajeros. Somos instantes en el mundo. Respondo tus preguntas personales con sí o con no para estas fechas. Ahorita mismo piensa en esa pregunta y yo voy a poner mi energía aquí en la moneda para poderte responder. Tendrás tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Cerraré mis ojos y gírale la moneda. Tu respuesta es un no por ahora. ¿Listo? Si te gustó esta lectura dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima semana si Dios me lo permite con más predicciones. Chao, chao.